¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a esta barbería de corte tradicional Todo un clásico en esta zona Muy bien, póngase cómodo Y venía a retocarse la barba o hacerse un corte en especial Ambas cosas, muy bien Y el pelo quiere hacerse algo Bueno, que no lo tenía pensado Bueno, vamos viendo sobre la marcha Ah, las cejas, sí, sí, por supuesto, también puedo depilarle lo que son las cejitas, claro que sí Muy bien, voy a ponerle la capita, ¿de acuerdo? Para que no... Para que no se manche Eso es Eso es, muy bien Vale, ¿tenía pensado en algún corte en especial? ¿Quiere que le mantenga el que tiene? Vale Vale, voy a enseñarle Algunos cortecitos que puede hacerse, ya que es dentro de una barba bastante... Bueno, puede hacerse cualquier cosita de lo que hay aquí, si es que quiere se la puede quitar, dejarse simplemente el bigote de varias formas, incluso la de pico de pato... Estas se han llevado mucho, hace como unos añitos atrás, pero bueno, todavía quien le guste, obviamente estos quien le guste se puede llevar cualquier... Cualquier tipo de barba, claro que sí ¿Le gusten alguna en especial? o que tenga a lo mejor perilla, o solamente bigote, o solamente lo que es la barba por debajo... Que está complicado, no te convence mucho... Esta concretamente al mejor Esta es la que al mejor te convence, sí, yo creo que sí, que podríamos adaptarla a tu barba A lo mejor no queda exactamente igual, exactamente, un poquito más recortadita, ¿verdad? Vale, vamos a ello Muy bien, así que nada, vamos a ver Relájate, ¿vale? Turita de relajación Y vamos a ello Vamos a... Empezar recortando lo que es el tema del largo Que no la tienes muy larguita, la verdad Es poca cosa Eso es Sí, se nota que te la cuidas Claro, a ver, es normal, está bien venir de vez en cuando a que te lo arregle un profesional Vale, voy a pedir que no hables, ¿vale? Voy a ir con la zonita de aquí del bigote Ok, vale No, no tienes muy largo el pelito, la verdad que me va a resultar bastante fácil Ok Sí, está bastante bien Vale Voy a coger esta que son más pequeñitas Abre un poquito la boquita, así, para darte por aquí, por esta zonita Del bigote Del bigote Bien, un poquito más Vale Vamos a cepillártela Vale, vamos a cepillártela Ay, para que suelte lo que es el pelo, que no queremos Muy bien Vamos a afeitarte entonces un poquito de los laterales A navajas, ¿sí? Sí Vale Te voy a mojar un poquito la cara, ¿de acuerdo? Muy bien Y vamos a coger el jabón Y vamos a humedecerlo Y vamos a humedecerlo Un poquito más Un poquito más Y vamos a ponerte un poquito en la carita Así Por esta zona Y por esta otra igual Muy bien Ok No, no es necesario más Está bien así Vamos a coger el afeitado, ¿de acuerdo? Vamos a coger el afeitado, ¿de acuerdo? Vamos a continuar Esto va a continuar Por este otro lado Vamos a empezar Acierro Vamos a hacer otro lado Aquí Acierro No, no, no Muy bien, vale, creo que no necesitas más de momento, está bien, esta navaja está bastante afilada, por lo cual ha salido todo perfecto, no te ha tirado ni tirantez ni nada, ¿verdad? Muy bien, ok, voy a recortarte ahora un poquitín más el tema del bigotito No te preocupes, ahora te la voy a lavar lo que es la barba Vale Vale, ya está Voy a volver a darte, ¿de acuerdo? Para quitar el jabón Vale, ya estarías... Ahora sí, voy a proceder, si no te importa, vamos a ir un poquito para allá y te voy a dar un poquito, ¿vale? En lo que es la barba Para ello vamos a usar este champú especial Pero nos vamos a ir allí al lavadero, ¿de acuerdo? Vamos Bien, perfecto, pues ya está Vamos a darte un poquito de... Vamos a cepillarla Ok, vamos a darte un poquito de... pues de formita Y ahora ya te la voy a sellar con un poquito de... Sí, de... De una cera que tengo ahí que no me salió el nombre Vamos a ello Ok 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 Muy bien Vamos a usar una cera Tengo dos en cuestión La verdad es que ambas más o menos cumplen lo mismo Ok Si es cierto Cada una tiene un aroma especial Vamos a usar esta En esta ocasión Vale, vamos a coger Un poquito Un poquito En la barba En la barba La deja fijadita Y dejamos la forma Así cuadradita Así un poquito Como la de la imagen Ya verás como te va a gustar Ha quedado súper bien Y también en el bigotito Así Así Ok 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 Está perfecto Vale Déjame Retirarte Si ha quedado algún resto de aquí de pelos Por aquí Y bueno lo que es la barba pues ya está Me has dicho que del pelo no quieres hacerte nada Sí que es verdad que veo que no tienes tampoco O sea que puedes durarte unos tiguitas más Que eso sí que es verdad Que no es necesario que te meta tampoco Ahora mismo tijeras ni maquinilla ni nada Si te lo quieres mantener ¿Vale? Pero déjame Al menos te lo voy a peinar un poquito ¿Vale? Eso es Así Muy bien Por lo menos que salgas peinado de aquí No te preocupes no te voy a llevar nada por esto Vale nada solo un poquito lo tienes bastante bien la verdad Vale y ya hemos dicho que querías hacerte un poquito las Las cejitas ¿Verdad? Vale Bueno Eres de hacerte las cejas ¿A que sí? No se nota Vale no tienes mucho vellito que quitar pero vamos a quitar alguno Así Vale Duele un poquito ¿No? Ya veo que se te saltan las lágrimas Pero es poquita cosa Vale vamos con el otro Muy bien un poquito más Perfecto Ya queda el entrecejo Ya estás casi Ya está Ya veo que se te saltan las lágrimas Ya sé Vale Ha quedado muy bien No te preocupes que has quedado muy bien Muy bien muy bien muy bien Ok Bueno Pues te harías Y ahora ya antes de irte como siempre digo El toque de la casa Es que os vayáis bien perfumados que oláis muy bien Un poquitín Perfecto Suficiente Y bueno voy a proceder a quitarte lo que es esto, la capita Pues ya estás La verdad es que el corte te ha quedado bastante favorecedor La experiencia ha sido relajante Pues me alegro muchísimo Y estás muy bien de las cejitas Así que nada En cualquier otro momento que quieras entonces darte un toquecito de pelo Vale, de corte de cabello o de la cabeza obviamente Pues simplemente solo tienes que pasarte por aquí Muchísimas gracias Que tengas un buen día Chao